Pensemos que todos se habían despertado muy temprano porque el partido arrancaba a las 7 de la mañana, hora local, y tenemos que tener en cuenta que tal vez en otras partes del país no, pero en Buenos Aires eso es un madrugón. Las panaderías abrieron más temprano para proveer de facturas y de pan a la gente para que las tuviera para el partido. Los niños podían entrar más tarde a la escuela o ver el partido en la escuela, las familias, en la medida de lo posible, se reunieron frente al televisor. Y había muchísima expectativa respecto a este partido porque se consideraba uno de los partidos fáciles del grupo para Argentina. Así que la verdad que sorprendió mucho este resultado. Ahora se reactiva la vida en la ciudad, por supuesto, el Mundial es cada uno de esos partidos y está rodeado por la vida cotidiana, pero la realidad es que sorprendió mucho y escuché muchísimas quejas respecto a cómo se está cobrando el fuera de juego en este Mundial y cómo afectó específicamente a Argentina que tuvo un par de goles anulados por fuera de juego que muchos consideraban que de no utilizarse el sistema que se utiliza hoy hubieran sido convalidados. Natalio, ¿qué le espera ahora a Argentina? ¿Se le dificulta con esta derrota el camino para alcanzar sus objetivos mundialistas? Puede ser un golpe moral, los jugadores ya estaban diciendo que bueno, que terminó, que no se dio como se tenía que dar y hay que mirar hacia adelante. A mí me pareció un comentario que estaba dando vueltas interesante, que es un comentario optimista. Algo así que si hay que elegir un partido de primera ronda para perder, tal vez sea el primero, que puede servir como una suerte de empujoncito para un equipo que venía tal vez demasiado confiado con una seguidilla de invictos importantísima que se acaba de cortar de forma tal vez un tanto inesperada con Arabia Saudita. Pero el fútbol es fútbol, solo queda ver cómo sigue este Mundial para Argentina.